No estás dado de alta. Estoy bien. Por favor, no. De acuerdo, está bien. Salvin, ayúdame a subirlo a la cama. ¡Pairá! Esta noche en Doctor Milagro. Tienes una bala en la cabeza. ¿Cómo podrías no necesitar algo así? Solo estás haciendo rabietas. Oye, tranquila, mira quién habla. ¡Ah, Doctor Fermón! Y espero que valga la pena gritar mi nombre así por todo el hospital. Le voy a proponer matrimonio a Natalie. Doctor Milagro. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Antena 7.